Porque terminado el partido, después del 1 a 0 de Boca, habló el técnico Ibarra que está contentísimo. El trabajo de Fernando Fraquelli allí en la bombonera y escuchamos al técnico ganador, al técnico de Boca. Un clásico que quizás para muchos no fue bien jugado. Nosotros fuimos superiores a River, fuimos totalmente superiores. Tuvimos situaciones de gol. Y bueno, nos quedamos con un clásico importante para seguir en la lucha del campeonato. Hugo, ¿cómo estás? Acá atrás, Tato Aguilera para Teixe Sport. Te consulto cuál fue la clave de este triunfo para vos en cuanto a tu análisis. Y si lo sorprendió River en el primer tiempo con esa línea de 5. No, nosotros teníamos clave. Claro que River se guardó su esquema hasta el último. Pero nosotros estábamos seguros y convencidos de lo que íbamos a hacer durante estos 90 minutos. Convencidísimo de lo que queríamos. Convencer a todos los jugadores de lo que queríamos hacer dentro de la cancha y lo pudimos lograr. Eso fue importantísimo porque nos marcó durante gran parte del partido la superioridad. Y creo que River se sintió incómodo con eso. Por eso creo que durante el entretiempo hicieron tres cambios. Gracias. Gracias. Gracias.